Cierra los ojos, escucha este mensaje. En todo, en todo lo que yo pueda mientras tenga vida, así voy a estar apoyando toda la diferencia. ¿A quién te imaginas detrás de esta voz? Ábrelos. Es María José Cristerna, abogada, madre de cuatro hijos, pintora, tatuadora, activista y físico-culturista. Lleva más de 30 años en el proceso de modificación de su cuerpo. Ha llamado la atención hasta de los récord Guinness, pero detrás de cientos de entrevistas, de videos y mitos, hay una historia más impactante que su imagen. María José fue víctima de violencia intrafamiliar y esa decisión de empezar a modificar su cuerpo corresponde más a un grito de rechazo a cualquier tipo de maltrato. Más que nada apoyar a la gente que sufre maltrato, que de repente me describen y el maltrato se extiende en todas las índoles hasta en el bullying, vamos. Porque estás salvado, porque estás bordo X, ¿no? Obviamente yo lo manejo mucho en cuestiones de lo familiar, porque yo lo viví en primera persona. Sé lo que se siente, obviamente, que la gente no te crea, que te relegue. Levantar la voz por la gente que a veces es abusada, por esos viejitos, por esos niños, por esos animales, por todos. El abuso, como te digo, no nada más es del hombre hacia la mujer, digo, es amplio, desgraciadamente en este mundo ahorita. Cada una de sus modificaciones representa algo, y no buscaba parecer una mujer vampiro como se conoce mundialmente. Cada pieza en su cuerpo tiene un significado, como los expansores en sus orejas, símbolo de los aztecas. En su pelo, la moitana, un símbolo de los guerreros. Y sus dientes, como los de un jaguar. Siempre he fluido y me he dejado llevar por lo que yo creo que es conveniente, porque si es cierto, me queda claro que la vida es únicamente mía. Y yo decido, entonces creo que para mí esto no ha afectado a nadie. Y bueno, me han gustado los tatuajes, nunca me puse un número, nunca quise ser la mujer más modificada del mundo ni nada. Simplemente he querido ser yo. Para mí el tatuaje siempre ha sido un símbolo y será de libertad. Y definitivamente no le importa quienes rechazan cómo se ven, ella siempre va más allá. A veces es como que uno se vuelve un detonante para que la gente empiece a actuar. A veces es simple y sencillamente con escuchar a una persona y que se desahogue, creo que es bastante. Obviamente también si la puedes ayudar a buscar ayuda de alguna manera, uno no lo puede solucionarlo. En mi caso yo ya no me dedico a litigar, entonces no puedo estar, pues obviamente de tiempo completo llevando un caso, ni mucho menos, pero por lo menos orientar y creo que eso es bastante. Es muy disciplinada. Esa es otra de las características que la ha hecho tan fuerte. Lleva más de ocho años practicando el físico-culturismo. Es algo, a mí se me hace muy bonito, es una disciplina fuerte. Pero me gustan mucho los desafíos. Yo pienso que siempre estamos a la búsqueda de cambios y bueno, esto es un cambio hasta por salud. En tiempos tan difíciles de pandemia, qué mejor que estar bien, digo, de tener nuestro sistema bien fuerte y demás, comerse en la mente y ejercitarme. Creo que es algo súper noble. A mí me gusta mucho. No pensé que me fueran a mover tanto de una disciplina como esta. Desde 2012, cuando recibió el Guinness Record como la mujer más modificada del mundo, han cambiado muchas cosas, pero no el mensaje con el que siempre quiere llegar a la gente. Que dejemos de criticar a los demás y tratemos de ser mejores personas. Y más en un tiempo donde nada más vivimos el hoy, no hay mañana. ¿Por qué? Porque el vecino se muere, mi hijo se muere, tu hermano se muere. Seamos mejores personas y que estemos bien entre nosotros.